Bienvenido al Veneno Deportivo, ayer te estuvimos indicando Kansas recibiendo la carrera y media Estuvo ganando su oponente pero Kansas perdió por una carrera Nosotros recibimos la carrera y media También te estuvimos indicando en 5 innings el equipo de Arizona Ganó en 5 innings, es más, yo te expliqué, los Mets últimamente cuando ganan Están ganando, es después del 6to innings, es que están bateando Por eso que te dije, vamos a jugar el equipo de Arizona en 5 innings Estuvo ganando en 5 innings, se nos cayó el equipo de Seattle El muchacho, o es que el muchacho vino bien de justo o es que Seattle no quiere batear Porque ese muchacho le estaba bateando, todo el mundo le estaba bateando a Arigeti Entonces resulta que Seattle no le bateó, o es que el chamo salió bien hoy o es que Seattle no quiere batear Lamentablemente para nosotros, de 3-2 en la MLB En la suscripción te indiqué Milwaukee como lo más fijo y especial Te llevé en la Molocha al equipo de Seattle, se perdió En la noche te indicamos Arizona, en 5 innings estuvo ganando el equipo de Arizona Te indicamos Figo en la suscripción al equipo de Yankee, ganó fácil el equipo de Yankee Y te indicamos también, verdad, al equipo de Boston, ese se cayó el equipo de Boston lamentablemente para nosotros Nos vamos en la NHL, yo te dije, ese juego me gusta Rulay, los Rangers recibiendo el gol y medio Pero bueno, sobrepasaban los menos 200 Y te dije, Rangers a ganar El equipo de Dallas, sí ganó fácil, de manera contundente le ganó al equipo de Minnesota No defendió, se perdió el equipo de Minnesota Nos vamos con la información para el día de hoy, el equipo de San Luis y el equipo de Philadelphia Mícolas, para el equipo de San Luis, 3 ganados, 5 perdidos 5.64 de efectividad 45 ponches, tiene un win de 1.36 como visitante 3 ganados, 3 perdidos 5.51 de efectividad Mira este muchacho, Mícolas, las últimas 3 aperturas su equipo ha ganado Pero él no lo está haciendo bien, o sea, no tiene número que uno pueda decir Sí, lo está haciendo bien En marzo pichó mal, 10.38 En abril pichó mal, 5.20 En mayo pichó mal, 5.33 En el 2023, versus el equipo de Philadelphia 0 ganado, 2 perdidos Y 7.50 de efectividad O sea, Philadelphia le quitó el guante a este muchacho Mícolas 7.50 en el 2023 de efectividad Oye, esto es muchísimo hermano De por vida, no es ganador 2 ganados, 3 perdidos Y 4.26 de efectividad Verso el equipo de Philadelphia Duro le está dando Philadelphia Este año le están bateando alto Y así no puede picharle en la casa de Philadelphia Mira, si Philadelphia es un equipo que batea en su casa Y aparte, ese equipo tiene otro jugador más que es su público Allí, si apoyan a su equipo Entonces le están bateando para 286 Esto es muy alto hermano, muy alto Nos vamos para Nola Nola es el contraste de Mícolas Nola 6 ganado, 2 perdidos 3.04 de efectividad Muy bien, 65 ponches Tiene un win de 1.06 Las últimas 10 aperturas de Nola Su equipo ha ganado 9 Solo ha perdido 1 Oye, esto es mucho hermano ¿Verdad? Ya se enfrentó con el equipo de San Luis este año Y le ganó 1 ganado, 0 perdidos este año Y 3.03 de efectividad En abril lo hizo espectacular 4 ganado, 0 perdidos 2.06 de efectividad En mayo lo hizo bien 2 ganado, 1 perdido 2.84 de efectividad Le están bateando bajo Es el contraste de Mícolas Que le están bateando para 286 A Nola le están bateando para 210 Oye, esto es de verdad que prácticamente no le batean hermano Y de por vida contra el equipo de San Luis Si hay un equipo Si hay un equipo Que Nola tiene dominio Es de San Luis 7 ganado Solo ha perdido 3 Con una buena efectividad De 2.54 Tienen que saber lo que te estoy diciendo 2.54 de por vida El equipo de Filadelfia batea más Para 256 El equipo de San Luis para 237 En carrera es superior El equipo de Filadelfia Pero por mucho En Ghi Por mucho En Honron Por mucho Y en el picheo colectivo Por mucho El equipo de Filadelfia 3.08 Con un win De 1.16 El equipo de San Luis Tiene una mala efectividad En el picheo colectivo De 4.11 Con un win De 1.32 Tengo bateo Tengo buen piche abridor Tengo buen piche relevo Hermano Es un equipo Que en su casa Es difícil ganarle 22 juegos ganados ¿Verdad? Y solamente Ha perdido 8 Yo me voy a quedar Con el equipo de Filadelfia Como el primer veneno Para el día de hoy Filadelfia Será el primer veneno Para el día de hoy Sin miedo Y sin chachara Vengo con todo Sin miedo Mirayel En la MLB De 3-2 Siempre Siempre Los aciertos Son superiores En la MLB En la NBA Y por supuesto En la NHL Venimos con todo Sin miedo Y sin chachara Como siempre lo hacemos Como siempre lo hacemos Nos vamos con el equipo De Toronto Y Piratas Para Piratas Están colocando a Falter 3 ganados 2 perdidos 3.55 de efectividad No es tan ponchador 33 ponches Y 14 bases por bola También da muchas bases por bola Aunque tiene un win De 0.98 Como visitante No le ha ido bien 1 ganado 2 perdidos Y 4.73 de efectividad Le están bateando bajo Para 206 En abril 2 ganados 2 perdidos 2.89 de efectividad En mayo Lo está haciendo bien ¿Verdad? 1 ganado 0 perdidos Y 2.73 de efectividad Nunca se ha enfrentado Con el equipo de Toronto Nos vamos con la casa El equipo de Toronto ¿Verdad? El equipo de Toronto Últimamente está ganando Ha ganado Sus últimos 3 juegos Va a lanzar Uno de los mejores pitches Que tiene el equipo de Toronto Que es Berrios Berrios en su casa En su casa Tiene 3 ganado 1 perdido 1.69 de efectividad Oye hermano Esto es bajo Como visitante Afalter Tiene 4.73 Y Berrios en su casa 1.69 de efectividad En 26 innings En su casa Ha permitido 6 bases por bola Pero ha ponchado A 22 En su casa Es fuerte Difícil Ganar Le están bateando Para 232 También es bajo En abril Dejó una buena efectividad De 1.19 Espectacular En mayo De una mala efectividad O está dejando Una mala efectividad De 5.70 Pero yo te voy a decir ¿Por qué? Porque este muchacho Cayó mal En el estadio De Filadelfia Y Filadelfia Solamente En ese juego A Berrios En que le han hecho carreras Le hicieron O sea Digo carreras Muchas carreras Le hicieron 8 carreras Que yo no entiendo ¿Verdad? Como Permite Que le hagan Tanta carrera Este A este muchacho Entonces De por vida De por vida Este Tiene 2 ganados 0 perdidos Y 3.38 De efectividad En 3 aperturas Versus Pirata Y en el 2023 Le hizo Una apertura ¿Verdad? La ganó De 6 innings 5 hits 2 carreras 1 base por bola Y le ponchó A 7 El equipo de Toronto Batea más Para 236 Pirata Para 229 En carreras Por 4 carreras Superior Pirata En G Pirata Es superior En Honron Por 2 Honron Pirata Es superior En el picheo colectivo Están parejos 4.22 4.03 Yo me voy a quedar Con la casa Que es el equipo De Toronto Va a pichar Su mejor piche Que es Berrío Y Toronto Debe de hacer Respetar Esta casa Con este juego Interliga Y Toronto Será El segundo Veneno Para el día de hoy Sin miedo Y sin cháchara Este Va a ser El segundo veneno Para el día de hoy Hoy venimos con todo Vamos a pegar Este palet Sin miedo Y sin cháchara Nos vamos Para el equipo De Anahey Y Seattle Para Anahey Están colocando A Soriano 2 ganado 5 perdido 3.61 De efectividad 51 ponche Tiene un win De 1.18 Como visitante Es ganador 2 ganado 1 perdido 1.67 De efectividad Le están bateando Bajo Para 206 En abril Lo hizo mal 0 ganado 4 perdido Con una mala efectividad De 5.49 En mayo 2 ganado 1 perdido Y 2.73 De efectividad Versus el equipo De Seattle Solamente Se ha encontrado Con Seattle Es como Relevista Un in Dos in Un in Un in De esa forma Se ha encontrado Con el equipo De Seattle A veces Se ha pichado bien A veces Seattle Le ha bateado Pero siempre Ha sido como Relevista Nunca ha sido Como abridor Nos vamos Con el piche De Seattle Wow Mira En 4 aperturas Que ha tenido Este muchacho Este año Mira Él estaba lesionado Él estaba lesionado Él regresa Verdad Recién Solamente ha hecho 4 aperturas En el 2024 Y su equipo Las ha ganado Las 4 aperturas De Wow En 21 in Solamente Le han hecho 4 carreras Verdad En 21 in Solamente Le han hecho 4 carreras 2 ganados 0 perdidos 1.66 De efectividad 16 ponches 1 base por bola Y 0.60 De efectividad De verdad Que lo está haciendo Demasiado bien Este muchacho 0.60 Él se enfrentó Para 147 Esto es bajito Pero super bajo Mira yo te traje El slugging Que está 200 de slugging Oye estoy bajito Hermano este hombre No lo toca Este hombre no lo toca De verdad De verdad Sería inmenso Este equipo Deseate Con este pitcher Verso el equipo De Anahe Mira yo te sumé Las aperturas Él ha tenido 3 aperturas Con el equipo De Anahe 3 Sumando Todas esas aperturas Da 6 in Con un tercio Tiene 4 carreras En 16 in Con un tercio Perdón 16 in Con un tercio 4 carreras Solo 3 bases Por bola 21 ponches En 16 in No huevo La última apertura Que tuvo Con el equipo De Anahe Los blanqueó Lo dejó En 0 Verdad Y de por vida Tiene 1 ganado En 3 aperturas 1 ganado 0 perdido 2 sin decisión Pero las 3 aperturas Que ha tenido Este pitcher Wow Con Anahe Ha ganado El equipo De Seattle Hermano Este muchacho Tiene Manoteado Al equipo De Anahe Manoteado Hermano Vos no sabés Que son 16 Carreras 16 in 4 carreras Solamente 3 bases Por bola Y que le hayas Ponchado 21 Hermano Este Seattle Estaba ganando 4 juegos consecutivos Perdió ayer Con el equipo De Yuto Y este es un muchacho Que cada vez Que picha Su equipo Está ganando Este es un muchacho Que tiene dominio Total Del equipo De Anahe Yo me voy a quedar Con este piche Wow Que es un fenómeno Le están batiendo Para 147 Hermano Esto no es nada Y Anahe No es ningún fenómeno Anahe No es que uno pueda decir Bueno Pero se va a enfrentar Con Clibra Pero se va a enfrentar Con Tal Pero es que se va a enfrentar Con Anahe Mira Anahe Jugó ahorita Es más Anahe Está jugando Yo estoy grabando Y Anahe Está jugando Está perdiendo 7 a 1 Entonces va a tener Que viajar Ahora a Seattle Para jugar Con ese equipo No Mi hermano Ya Seattle Está descansado Seattle jugó temprano Está en su casa Tranquilito Y se va a enfrentar Con el equipo De Anahe Que está utilizando Varios Este Relevistas Porque Yankee Le está cayendo a palo Yo me voy a quedar Con Seattle Por muchísimas variantes Mira Yo muy poco Indico esto Pero Seattle Es para vaciar el saco Vos sabés Lo que te estoy diciendo Vos sabés Lo que te estoy diciendo Seattle Será el tercer Veneno Para el día de hoy Sin miedo Y sin chachar Nos vamos para la NHL El equipo de Emoton Con Dallas Mira Ayer te dije Mientras estos equipos así Que son parejos Reciban el gol y medio Hermano Hay que recibirlo Definitivamente Hay que recibirlo Porque Emoton No es fácil Ganarle a Emoton Si hay un buen equipo En la NHL Es Emoton Hermano Entonces Emoton Hoy está recibiendo Gol y medio No hermano Esa ventaja No se le puede dar A Emoton Yo me voy a quedar Con Emoton Recibiendo ese gol y medio A mi me dan los números Para que gane Emoton A mi me dan los números Para que Emoton gane Entonces me vas a poner Me vas a regalar a mi El gol y medio Lo recibo Entonces Emoton Recibiendo el gol y medio Sin dar ventaja Será el cuarto veneno Para el día de hoy ¿Cuál es mi súper especial? Mi súper especial Es el equipo de Seattle Mira Mira Este muchacho Le están batiendo para 147 Un slugging de 200 Hermano Aparte de eso Su equipo Ha ganado las 4 aperturas Él no ha perdido Tiene 2 ganados 0 perdidos Blanqueó a los Yankees Hermano Los blanqueó Y no solo eso La última apertura Que tuvo Wok Con el equipo de Anahe Blanqueó a Anahe Y 16 innings Solamente le han hecho 4 carreras Solamente ha permitido 3 bases por bola Y le ponchó a 21 Si hay una buena efectividad En este momento Es el de Wok Que tiene un Mira La efectividad de Wok Es 1.66 Pero su win Es 0.60 0.60 Eso significa Que es un pinche Controlado En su totalidad Va a jugar en su casa Con un Anahe Que todavía sigue jugando Y que va a tener que viajar De Anahe Para la casa de Seatre Ya Seatre jugó temprano Temprano Ya salió de ese problema Ya debe estar durmiendo Levantándose fresquecito Para jugar con el equipo de Anahe Esa ventaja No se puede dar A un equipo En su casa Siempre Será Lo más figo Y especial Sin miedo Y sin chachara Vamos con todo El día de hoy Así que este será Mi super especial Ayer te indiqué Arizona En la subvisión Te indiqué A los Yankees En la noche Se nos cayó El equipo de Boston Al mediodía Te indiqué Lo más figo Y especial Con buen dividendo Como siempre El equipo de Milwaukee A ganar Ganó 6 a 4 Así que te espero En la subvisión Suscríbete Vale menos que un pollo En mi país Más 58 412 670 39 31 Muchísimas gracias Dios te bendiga Que pasen un feliz Fin de semana ¿Verdad? Y eso sí Pórtate bien Y no mire a quien Basta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!